... presuntamente violar a un adolescente a bordo de la embarcación que atracó en Puerto Cañabara, Florida. Según las autoridades, su aso batiz se acercó al menor de 16 años en el sauna. La víctima trató de evitarlo y se trasladó a la zona de la ducha, pero su victimario lo siguió y presuntamente lo atacó sexualmente. La presa Carnival está colaborando con las autoridades.